Ya no te quiero ver Así que no vuelves baby pa'ca Sé que te va a sorprender Un otro minuto es demasiado Mira que están las tres Mejor que abrimos mañana Esta fue la última vez El cojedor de esta ropa Loca, loca yo Patíname, ahora me voy Y no, mi ropa es turbo gasolina Estamos terminada Orale, orale Ropa, pa, pa, ropa, pa El cojedor de esta ropa Sola, sola Al humira Tu lugar vas y yo me copa Y no, mi ropa, ma Donemo' provoques, no No quieres verme mal, la, la, la En nombre, olvídalo También mi sonriso y pierne, na, na Vais a extrañar mi voz Y mi falida, rosa, rosa Loca, loca, yo Patíname, ahora me voy Y no, mi ropa es turbo, gasolina Estamos, termina, órale, órale Ropa, pa, pa, ropa, pa, recogedó al estar Ropa, pa, pa, sola, sola Pa' lo mirar Tu lugar vacío, mi copa llena Libre, ajá, sin tu bla, bla, bla Y se quiero, me vuelo hasta Panamá Déjame en paz, que ya soy cansada Tú no fuiste mi mejor, fuiste com si, com sa Loca, loca, yo Patíname, ahora me voy Y no, mi ropa es turbo, gasolina Estamos, termina, órale, órale Ropa, pa, pa, ropa, pa, recoedó al estar Ropa, pa, pa, sola, sola Pa' lo mirar Tu lugar vacío, mi copa llena Ropa, pa, ropa, 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 coedó al estar ¡Suscríbete!